La importancia del feminismo como conocimiento tiene que ver con sus enormes aportaciones éticas, metodológicas, científicas a lo largo de muchos siglos. La metáfora de las olas del feminismo es, creo yo, más que una metáfora. Para mí es un recurso epistemológico, es decir, es una manera en la que contamos la historia del feminismo y de ahí es que podemos encontrar y rastrear en la historia del conocimiento feminista distintos momentos a los que denominamos olas y que cada uno posee elementos de lucha específicos. La primera ola era la sufragista, como su nombre lo dice, tiene que ver con la adquisición de derechos políticos para las mujeres. La segunda ola que inaugura esta metáfora tiene que ver con la adquisición de derechos civiles, con una crítica cultural al patriarcado, al machismo, a estructuras sexistas y al trabajo también y después de ahí vamos a encontrar distintos momentos que se denominan tercera o cuarta ola del feminismo con sus especificidades. La resignificación del concepto de ola depende mucho de quienes se apropian del concepto. Debemos buscar qué están diciendo las colectivas feministas, qué está diciendo la academia con respecto al uso de la metáfora. En ese sentido, creo que los feminismos de a pie, los feminismos de las calles y también los feminismos académicos todo el tiempo están resignificando la metáfora de las obras.